Asimila tu poder Dulce venganza Sentid mi furia No sobreviviréis a eso Sus miedos traiciona No estoy lista La oscuridad os espera El miedos traiciona Aún hay que esperar No sobreviviréis a eso Necesito más tiempo Sentid mi furia Me debilito No tengo suficiente odio ¿Queréis más? Me llamo Ursi Vuelvo a la ciudad Nuestra sangre No 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 No